¡Corre la voz! ¡Compartenos con tus amigos! ¡Somos Locola! ¡Buenve, no me da! Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana María Canseco de Un Nuevo Día. ¡Ay, sí, sola luz! Quiero mandarle un saludo muy especial a Armida Partida, que está de manteles largos. Muchísimas felicidades. Hasta Mexicali se va mi saludo. Muchísimas gracias, de verdad, por todo el cariño y todo el apoyo que tienen conmigo. Y Armida, pásala a todo dar. ¡Bye! Bueno, pues desde XSL Rockola 990 nos vamos a llegar ese saludito. Mi nombre es Armida, ya sabes, estás en XSL Rockola 990 y nos vamos con este tema hermoso. ¿Sabes quién viene a cantarnos? Nada más y nada menos que, Camilo Sesto, el tema de jamás, jamás. ¡Tres con quince! ¡Rockola! La cadena que une a México. Sábado 990, ¡Gracias! 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 Y a México. Gracias por ver el video.